Y el próximo domingo 20 de octubre se va a realizar el gran concierto por la nutrición infantil Todos Juntos. La cita será en el Movistar Arena de Bogotá. El concierto Todos Juntos se convierte en la oportunidad perfecta para disfrutar de grandes artistas y al mismo tiempo apoyar a la nutrición de los niños de nuestro país. Tenemos programas que hoy están beneficiando a más de 600 mil niños en todo el país y vamos a recaudar fondos para mejorar los programas de nutrición de los niños en Colombia y para garantizar que estos niños sigan creciendo cada vez más saludables, más inteligentes y más felices. Con un cartel imperdible, entre ellos Diego Torres, Santiago Cruz, Mario Bautista, Manu, Gerao y Pedro Acapó. Aquí estamos juntando la voz, no solamente artistas, sino muchas personas y muchas empresas que día a día aportan y ponen un granito de arena para que nuestro país salga adelante con esta causa. Y hacer parte de esta causa para ayudar a gente que en verdad lo necesita, con comida, con recursos, me pone muy feliz. Un concierto por un futuro sin hambre que destaca que la música en vivo también puede ser una manera de lograr cambios visibles. Y lograr fabricar una voluntad colectiva para movilizarnos hacia estos propósitos. Y ahí es donde los artistas dijeron, queremos ser parte de esto. Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 4 de septiembre para el gran llamado al cambio que se realizará el domingo 20 de octubre en el Movistar Arena.